Había preguntas de que, bueno, creo que era necesario que había una tercera casilla como que, no sé, o nula, por decirlo así, porque habían preguntas que no eran ni verdaderas ni falsas porque no era algo que nosotros estábamos conscientes o no era algo que nosotros practicáramos. Entonces yo no sabía qué poner, yo solo ponía verdadero en dado caso. Recuerden que eso hablábamos de un tema importante. Recuerden que acá solo tenemos dos opciones de respuestas que son actitudinalmente opuestas. Entonces no hay como tintas medias. Esa es una de las grandes ventajas que da la prueba, porque las posturas que se toman son posturas radicales, o sí o no. A diferencia de otras pruebas, como por ejemplo van a ver en medición 4, el 16PF, que es una prueba de personalidad, que se usa más en ámbito de orientación vocacional, le da esa tercera opción. Como por ejemplo, falso, ni falso, ni verdadero, ni falso, ni verdadero. Entonces aquí al tener una condición totalmente radical, es mucho más fácil de poder determinar una condición si existe o no. ¿Sí? Y me imagino que también notaron de que la construcción de la prueba requiere de mucha concentración para poder contestar, para poder contestar los ítems de manera apropiada. Porque muchos de ellos van contestados, perdón, van redactados en forma negativa. Ahora, si ustedes recuerdan, si ustedes recuerdan métodos 1, cuando se hablaba de una redacción positiva o negativa, entendiéndose negativa, que empieza por no, como no me gusta tal, o no quiero esto, o no me gustaría esto. Entonces, eso era en métodos 3, cuando hacíamos los ítems, que había un ítem que era el mismo, pero negativo. Entonces era como la respuesta opuesta, algo así. Exactamente, porque si nosotros queremos, por ejemplo, digo, bueno, ustedes siempre a mí me ven con mi café, o nunca puede faltar en esta vida, el elixir mágico. Eso es malo, Lee, le va a caer el pelo con el café. Uy, chica, pero la verdad que, para serles sinceros, yo decidí más bien quitarmelo por mi cuenta. Ok, les decía, vaya, por ejemplo, si redacto en positivo, ¿me gusta el café? Si a mí me gusta, es verdadero, ¿no? Pero si es redactada de manera negativa, o sea, diciendo, no me gusta el café, pero si a mí me gusta, se contesta falso. ¿Cierto? ¿Ya notaron esa particularidad? Hay muchos ítems redactados de manera negativa, de forma negativa. Entonces, ya vamos a ver mañana en el taller, ¿para qué sirve que esos reactivos estén redactados de esa manera? ¿Ok? ¿Alguna otra duda antes de que, antes de que entremos a la clase con respecto a la autoaplicación? Recuerden que la entregan hoy. Recuerden de hacer la grabación del video, subir el Excel, una vez que ustedes suben el Excel, colocan abajo en comentarios su enlace. Vamos. Nick, solo una duda con respecto a la autoaplicación. A mí, como mi primo estudia psicología, pero en otra universidad, él me aplicó a mí la MMPI en 2019. Entonces, no hay problema, si yo la hice, no va a haber cambio en ese sentido. Puede haber, puede haber algunos cambios. Recuerden que cuando nosotros hablamos entre el test-retest, se aconseja que no sea un tiempo menor a seis meses. Pero posterior a los seis meses, ya se puede volver a aplicar la misma prueba. Y acuérdense cuando hablamos de confiabilidad y validez, lo llevo de nuevo a método, ¿verdad? Porque aquí ustedes no se la pueden zafar de los métodos. Cuando hablamos de confiabilidad y validez, estamos hablando de que la prueba como tal es sumamente confiable y sumamente válida. O sea, mide lo que tiene que medir y es confiable a través del tiempo. Pero vamos a poner un ejemplo mañana con, en el caso suyo, Isaac. Más bien, si tiene ambos documentos a mano. Porque podemos hacer una comparación en el tiempo. Porque puede ser que cambien los resultados, pero no porque la prueba sea mala. Sino porque a lo mejor a René le ocurrió algo que sacudió por completo su realidad. La pérdida de un familiar, un divorcio, tener que mudarse del país o del lugar donde vive. O sea, un elemento ambiental que haya cambiado esto. Vamos. Sí, es que con, o sea, ya días, cuando hice la primera vez la prueba, ya me habían surgido muchas dudas. Porque tengo los resultados, de hecho, de la prueba que hice. Y me generaba curiosidad porque hay puntajes que son muy altos. Y son puntajes que en ese rango, pues se considera como que está, que está afectado en esa parte. Pero yo no siento que haya tenido ese problema. O sea, por ejemplo, el de la esquizofrenia que me salió como en 65. Sin embargo, yo no presento ningún problema de alucinación. Mañana les voy a explicar porque si hay, bueno, les soy sincero. La triada psicótica que la vamos a ver hoy. Normalmente tiende a salir alto, pero es por un tema estadístico porque se realiza una corrección. Entonces mañana les voy a mostrar esa parte. Este, porque sí tiende a salir un poco elevado. Si hay algunos síntomas, así como muy específicos, pero como se hace una corrección, esa puntuación tiende. Entonces mañana vamos a ver esa parte. Porque bueno que ya tenga, ya tiene un par de preguntas en mente para mañana. Yo creo que ese taller mañana va a estar, yo creo que no va a ser de cuatro horas. Vamos, dudas. Yo quisiera saber si hay algún problema con la duración. O sea, si se dura más o menos de una hora o por ahí. No, la verdad es que el tiempo, bueno, hoy vamos a ver la ficha técnica. Dentro, es más, al término, bueno, le voy a, se lo voy a colocar para que vayamos avanzando. Esto fue lo que vimos el día de ayer de las pruebas estructuradas y de las no estructuradas. Pero aprovechando la pregunta de Génesis, le voy presentando la ficha técnica. Y si ustedes ven, el tiempo es muy variable. De 45 a 90 minutos. Pero estoy seguro que para muchos fue fácilmente, se fue arriba de los 90 minutos. Hay varias formas. ¿Verdad? Sí, a mí, mi, el video dura dos horas y 20 minutos. Exacto. ¿Y por qué? Vaya. Uno. Yo, bueno, yo. Dígame, dígame, Rafa. Yo fue porque me paré a analizar cuando usted dijo eso de los ítems positivos y negativos. Yo me puse a pensar, pucha. Entonces, yo me paré muchas veces como a revisar. Y se me olvidó que usted había dicho, contesten aunque hay ítems que se repitan o sean parecidos. Pero por el cansancio, a mí miraba algunos repetidos también. Sí. Yo igual miraba repetidos, pero los revisé y no. Ya le voy a, ya le voy a contar por qué, por qué hicieron esa, esa, esa situación. Ok. En cuanto al tiempo, se puede explicar de diferentes maneras. Uno, como ustedes pueden ver, uno de los, de los requisitos para poder aplicar esta prueba es que sea un individuo que mínimo, mínimo, haya alcanzado segundo curso de educación secundaria. Y, sobre todo, también saber leer con fluidez. Ok. ¿Por qué? Por eso que ustedes dicen. Porque es muy probable que las preguntas, la persona, si no tiene una lectura fluida, puede tardarse muchísimo más de lo que debería. Eso no quiere decir de que la prueba se invalida o algo por el estilo. Pero, sí es importante que nosotros comprendamos que el tiempo tiene un factor importante en el desarrollo de la prueba como tal. En el sentido de que nos puede dar varias respuestas, nos puede dar varias luces. Si el individuo contestó esto en menos de una hora, saque cuenta. Son 567 preguntas en 60 minutos. Eso quiere decir que fue contestando más o menos entre 4 y 5 ítems por minuto. Quizás no los analizó tanto. ¿Sí? Entonces, es, bueno, no, perdón. Va por ahí entre los 9 y los 10 ítems por minuto. Puede ser que las haya elegido como al azar, porque yo estuve leyendo una parte de los cositos de validez. Creo que era que decía que ahí se notaba cuando era que estaban escogidas al azar. Exacto. Entonces, si ustedes ven, solo con el tiempo yo ya voy sacando información. Lo hizo rápido, lo hizo lento, quizás porque no comprendía mucho las instrucciones. O quizás también porque hay personas o hay ciertos ítems que pueden causar cierto malestar. Por ejemplo, no sé si ustedes se notaron de que hay algunos ítems que alude a la relación con los padres. O con la madre, con el papá. ¿Y qué pasa con estas personas que nunca tuvieron contacto con el papá? O que tuvieron una relación bastante, bastante decadente. O que de repente la relación con ellos es, deja mucho que desear. Entonces, hay ciertos ítems que pueden... Nunca tuvo relación. Exactamente. Entonces, que pueden causar más malestar que otros. Y por eso puede ser también que el individuo tome más del tiempo que ande por ahí. ¿Ok? Entonces, con respecto a la ficha técnica, el nombre completo es el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota en su segunda versión. ¿Ok? Actualmente ya se está... Salió el año pasado la versión revisada del MPI-2. Les soy sincero que me gusta mucho. Yo ya tuve acceso a ella. Pero, este, como profesores no hemos llegado al consenso todavía de empezar a enseñarla. Este, se vino la pandemia en todo el relajo. Este, no hay tanta información a nivel de bibliografía más allá del manual de la prueba. Porque es una prueba relativamente nueva. Pero, no cambia su estructura o su base estructural no cambia en gran manera. Sin embargo, sí se le agregan algunas cositas por ahí que la hacen mejor que esta segunda versión. Entonces, quizás más adelante en el camino ya cuando tenga todo esto. Ahí voy a armar el taller de MPI-2, la versión revisada. Y ahí les invito. Los autores oficiales son Stark Hathaway y John McKinley. Ya vamos a ver un poquito de la biografía de ambos. La administración puede ser de manera individual, de manera colectiva y, obviamente, de manera de autoaplicación. Las edades para las cuales se aplica va entre los 18 y los 84 años. ¿Cuáles son algunos de los requisitos que necesitamos? Individuos con lectura fluida. Individuos que no presenten alteraciones severas en el contacto con la realidad. O sea, personas que no estén pasando por alucinaciones, por delirios, entre otras cosas. Y también deben de ser individuos que tengan una capacidad intelectual, por lo menos dentro del promedio o un poquito abajo del promedio. Porque sí se necesita conocer algunas palabras. Inclusive, yo creo que algunos fueron a buscar en el diccionario, de repente, alguna palabra que no era muy familiar para ustedes. ¿Y qué vamos a medir por acá entonces? Bueno, las características de personalidad basadas en rasgos. Y, sobre todo, vamos a hablar todos los aspectos de la persona mediante el uso de escalas. Hay cuatro grandes escalas, que ya las vamos a ver, es de qué se compone. Pero las dos más importantes son las escalas de validez y las escalas clínicas. ¿Ok? Entonces, avanzamos por acá. Un poquito de historia con respecto a esta prueba. El MDPI ha sido uno de los instrumentos de evaluación más objetivos y de los más útiles. Desde, ya vamos a ver de dónde nace y en qué momento empieza a tomar auge. Ok. Se ha utilizado para investigación, para práctica clínica. Incluso hay una versión de MDPI para poder aplicar a nivel laboral. Hay una versión también para MDPI adolescente, que lastimosamente no ajusta el tiempo para verla. Pero se lo menciono porque sí es bastante apropiada aplicarla. Hay una versión corta también que se llama Minimult. Que es decir, se le puede mostrar rápidamente. Y para que ustedes vean más o menos el impacto que ha tenido esta prueba. Por ahí, en la década de 1930, nace la primera versión oficial de la MDPI. Y en las décadas de los 40 y los 50, se hacen las primeras traducciones del inventario. Recuerden, obviamente, que la prueba nace en Minnesota, que es una ciudad de Estados Unidos, en Minneapolis. Y a partir de ello, está en inglés y se empiezan a realizar ya múltiples traducciones. Ya para 1976 existían más de 50 traducciones a lenguas extranjeras. Y en 1985 ya se realizó la adaptación y la validación para China. ¿Por qué es importante este país en específico? Pues China obviamente tiene el país con la mayor población a nivel mundial, que representa cerca del 25% en nuestra actualidad. Y actualmente hay más de 140 traducciones del MDPI en 46 países. Lastimosamente no hay aplicables como para grupos étnicos. Lastimosamente solo hay para idiomas oficiales, entre otras cosas. La prueba como tal es una técnica muy útil. Es una prueba muy práctica en la evaluación de los individuos que reportan síntomas de enfermedad mental. A diferencia, vaya, yo tengo ahorita en el caso de mi otra clase que estoy dando, que es consejería, muchas personas me dicen de que de repente hay personas que le han abordado para ser pacientes de ellos, pero que tienen algún síntoma de enfermedad mental. O sea, si entendemos por síntomas, son aquellos elementos subjetivos que aluden a un trastorno en específico. Entonces, para esta prueba es importante que nosotros comprendamos de que sí existen síntomas normalmente. Obviamente para ustedes, para su autoaplicación, y probablemente para su aplicación, no haya algún tipo de sintomatología, porque estamos hablando de un elemento de práctica pedagógica. ¿Ok? Existen un sinfín de investigaciones que documentan su validez y la confiabilidad. ¿Y cuáles son algunas de las características estructurales que hacen tan buena esta prueba? En primer lugar, existen dispositivos para detectar tipos de respuestas indeseables o invalidadas. Por ejemplo, personas, aquí solo hay dos tipos de respuestas, o verdadero o falso. Pero hay personas que a veces, por ejemplo, dejan un ítem en blanco o, por otra parte, que contesta un ítem doble. Entonces, existen dispositivos para poder verificar este tipo de situaciones. También se pueden detectar los puntajes poco confiables debido a problemas de lectura. Sí, como por ejemplo, personas que de repente no tuvieron como la capacidad suficiente de poder hacer este tipo de situaciones con respecto a la lectura, no comprendieron bien las instrucciones, entre otras cosas. El lenguaje que se utiliza es bastante simple, bastante sencillo. Los procedimientos de administración y calificación también son muy sencillos. Y además, el éxito también radica en la familiaridad clínica con los variables, perdón, la familiaridad clínica con las variables de los perfiles. O sea, por eso viene como un requisito, más adelante, que les voy a mostrar, que ustedes ya tengan un conocimiento adquirido con respecto a psicopatología. Por ahí un poquito de la historia, como les decía. Stark Hathaway es el psicólogo y Charlie McKinley, el psiquiatra, que esto es lo que hace tan buena también la prueba. Ellos trabajaban en el hospital de Minnesota, en el hospital mental de Minnesota. Por ende, ellos tenían acceso a un sinfín de pacientes que presentaban trastornos ya diagnosticados. Entonces, al desarrollar este proceso, se van a dar cuenta de que muchas de estas personas que participaron en la elaboración de esta primera aproximación, que fue denominada el registro multifásico de la personalidad, fue entonces uno de los éxitos más grandes, porque incluyeron dentro de su muestra, dentro de la muestra de la prueba, incluyeron personas que ya eran diagnosticados con un trastorno, como depresión, como ansiedad, como trastorno bipolar, entre otras cosas. ¿Sí se entiende? 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 Entonces, en 1939, ambos autores se unen para desarrollar esta prueba psicométrica, pero consideraron muy importante basar el desarrollo, no solamente partiendo desde un punto teórico, sino que metieron por aquí dos criterios adicionales, que es el criterio empírico y el criterio racional. El criterio empírico hace referencia a la construcción de la prueba, no solamente visto desde datos puros. O sea, me refiero a que aquí no solamente analizaron datos cuantitativos, sino también cualitativos, porque analizaban historias clínicas, desarrollaban entrevistas y resúmenes de los casos que estaban colocados dentro de la muestra. Y por otra parte, el criterio racional es que tomaron muestras de los síntomas, creencias, actitudes y problemas presentes en la nosología de Kreplin. ¿Todos estamos en sintonía con la nosología de Kreplin? No, Alec, yo no. ¿Por qué? Ni yo tampoco, Alec. Bueno, les quiero comentar. En el caso del DCM, ustedes están muy jóvenes como para saber todavía esta historia. Yo les contaba ayer a los, o no sé si fue a ustedes, que yo estuve con el DCM 4. Sí, Lika, ayer nos contó. A nosotros. A nosotros. A nosotros nos contó. El DCM es reciente. O sea, reciente me refiero por ahí, la primera versión nace como en los años 50. Pero desde antes que existiera el DCM, versión original, que no se, ni se llamaba 1 ni nada, sino que se llamaba manual diagnóstico, existió algunas primeras aproximaciones, como la nosología de Kreplin, que lo que hacía entonces era juntar síntomas que más o menos eran comunes dentro de una población y así más o menos tratar de darle un nombre a esa población. Lo que nosotros conocemos ahora como criterios diagnósticos, o sea, esa sintomatología presente en cada individuo, Kreplin lo que hacía era unirlos y más o menos ver, de manera estadística y muy empírica, llevarlo hacia el análisis y decir que más o menos estas personas que comparten estas características pueden tener un trastorno de esta índole. Esa era la nosología de Kreplin y esta fue utilizada para la construcción de la versión original del EMPAI. ¿Sí? Hoy les di hasta clase anormal, les di. Oye, Xili. Ok. Está buena esta clase. Ah, me gusta. Ya veo que voy a sacar un par de clínicos de acá. Ahora, ¿cómo se desarrolla y cómo fue hecha la muestra? En primer lugar, como les comentaba, ambos autores trabajaban en el hospital de la Universidad de Minnesota. La muestra total que tuvieron para la versión original es de 724 sujetos, que también eran pacientes y no pacientes. ¿Ok? O sea, no es que los 724 eran pacientes, sino que hay una muestra de pacientes, pero también había una muestra normal, entre comillas, o sea, con ausencia de síntomas. La mayoría de estas personas eran casadas y rondaba entre la edad de entre 16 y 65 años. Entonces, esta primera edad fue la que se empezó a utilizar para la versión 1, que era de 16 hasta 65 años. Y la mayoría tenían un nivel educativo aproximadamente secundario y residentes del estado de Minnesota. ¿Cómo se desarrolló este inventario? Bueno, lo primero es que no se desarrolló como ustedes lo conocen ahora, como lápiz y papel. Era mucho más atractivo porque se basaba en tarjetas. ¿Ok? Entonces, las tarjetas, imagínense un, un, como, como un, no sé ni cómo describirse, una caja. Y en esa caja usted tenía todas, todas las libres, todos los reactivos colocados en una tarjeta. Entonces, usted iba tarjeta por tarjeta presentándose a la persona y existía un tercer tipo de respuesta que en ese momento era verdadero o falso y también se daba esa, esa ventana intermedia que era un no sé. Entonces, eso hacía que los reactivos fueran un poquito más atractivos de aplicar. También se redactaron los reactivos para un nivel máximo de lectura aproximadamente de sexto grado. Incluyeron personas, como les decía, normales, o sea, sin sintomatología. hubo una cantidad de reactivos que superó los mil, pero al final se redujeron entre aproximadamente 500 a 504. Y también se hacía una revisión muy exhaustiva de la sintomatología y de los expedientes presentados. ¿Cómo se construyó entonces la prueba? Se construyó bajo 10 escalas clínicas que son estas que yo les voy a presentar. La primera que es hipocondriasis, que si ustedes lo tienen que unir a un trastorno del DCM-5 actualmente, ¿a cuál lo unen? ¿A cuál lo unirían? Sujetos con una preocupación extrema por su salud y bienestar físico son personas que andan de médica. Hipocondriaca. Sí, que son hipocondriacos. Hipocondriaco. Hipocondriaco. Ok, pero en el DCM-5 ¿Cómo hacemos ahora? Ansiedad por enfermedad. Trastorno de ansiedad por enfermedad. Vamos. Entonces, si ustedes ven los nombres actuales, bueno, mejor, los nombres actuales de los manuales diagnósticos han cambiado. ¿Sí? Ya no hablamos de hipocondriasis. Toda la gente, el término general, o sea, la población general habla de hipocondriasis y personas hipocondriacas. Pero personal de salud mental habla de trastorno de ansiedad por enfermedad. Entonces, empecemos ya a realizar este tipo de distinciones. En la prueba se dice hipocondriasis, pero ya sabemos a qué hace ilusión. En el caso de la segunda, de la segunda prueba que es depresión, perdón, la segunda escala, pues ustedes ya saben a qué hace referencia, ¿verdad? a una sintomatología asociada con tristeza profunda, con desesperanza por el futuro, ya no disfruta muchas de las cosas que hace, pueden haber alteraciones de peso, alteraciones de sueño, entre otras cosas. La tercera, la tercera prueba en este momento de la construcción del MPI original es conocida como cicastenia y en este caso hacía referencia a individuos con dudas exageradas, con obsesiones, fobias y el pensamiento obsesivo acompañado de una angustia y tensión. Esta, esta, esta escala en específico no hace referencia a solo un trastorno, sino que hace mucha referencia a todo el espectro, tanto el trastorno obsesivo compulsivo como trastornos de ansiedad generalizada, fobias, miedos, entre otras cosas. ¿Ok? Estas fueron como las tres originales que sacaron. Después de estas surgieron siete escalas más. La escala, por ejemplo, de histeria que ustedes conocen, que se habla acerca de cuadros neuróticos, lo llevo de nuevo a pensar en Freud en sus primeros años cuando hablaba de neurosis, pero realmente hacía mucha referencia a individuos que presentaban una condición física, ¿sí? Real, diagnosticada por un médico, pero que no tenía un origen orgánico. O sea, estaba enfermo, pero no había nada orgánico que causara esa enfermedad, sino que hacía alusión a que la enfermedad venía de índole mental. ¿Cómo lo conocerían ahora ustedes? Es somatización. Somatización y específicamente el trastorno de síntomas somáticos. ¿Ok? Somatización es como el proceso general. ¿Ok? Pero el diagnóstico formal es trastorno de síntomas somáticos. ¿Ok? De ahí deviación psicopática que hace referencia a muchas de las acciones que van en contra de la ley, individuos que no aprecian los códigos sociales, que entran en conflicto con la sociedad. ¿Qué se le viene a la mente con este tipo de trastornos? Perdón. Trastorno antisocial. Trastorno antisocial. No solamente basta esto para llegar a un diagnóstico de trastorno antisocial, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ir viendo, pero sí es un indicio hacia esto. ¿Ok? Por otra parte, la hipomanía, bueno, su nombre se lo dice, ¿verdad? Estamos hablando de la otra cara de la moneda en el trastorno bipolar, que pueden ser episodios maníacos o episodios hipomaníacos, que son grados de excitación que pueden ir desde leves hasta maníacos depresivos y llegar incluso a un proceso de bastante excitación, o sea, me refiero a excitación a elementos corporales, fuga de ideas, fuga de pensamientos, individuos que tienen verborrea, entre otras cosas. Esquizofrenia, que pues ya lo sabrán, un contacto precario con la realidad, individuos que piensan mucho acerca de alucinaciones, delirios, que pueden presentar un lenguaje desorganizado, entre otras cosas. Y la última, porque ya les voy a explicar por qué les quiero decir la última, paranoia, pues hace referencia al trastorno paranoide de la personalidad, individuos que tienen esa idea de que alguien me está persiguiendo, yo tengo ideas ideas que nadie más tiene y me las quieren robar, me quieren robar esto. ¿Y por qué les digo de que esta es la última? Porque estas ocho que acabamos de ver y que ustedes pudieron notar hacen referencia específicamente a un trastorno o a un grupo de trastornos dentro del DCM. Pero las últimas dos como masculinidad y femineidad, así como introversión social, no hacen referencia a un trastorno en específico. sino que hacen referencia más a rasgos. Cuando vemos masculinidad y femineidad, lo primero que se nos viene a la cabeza es pensar en homosexualismo. ¿Se detecta homosexualismo o no? No es eso lo que miden. Lo que medimos en masculinidad y femineidad es la aceptación del individuo con los roles de género. Recuerden que aquí hay una distinción bien importante. sexo y género son dos cosas aparte. ¿Quién me puede decir la diferencia? El sexo es hombre y mujer. ¿Y el género? Remedio. El género. La persona se identifica. Era el rol que cumplía la persona. El rol. Que cumple, perdón. Ok. Vaya, le voy a hacer algo. Le voy a poner, voy a compartir por abajo. Pantalla en blanco. Si ustedes tuvieran que decir y me tuvieran que dar la respuesta, ¿cuál de estos colores es de hombre y cuál es de mujer? La verdad, ambos pueden ser de hombre o de mujer y por ahí sería el azul de hombre y el rosado de mujer. ¿Por qué? Por la presión social de hoy en día, realmente. O sea, hemos llegado al punto donde un color define prácticamente quién es hombre y quién es mujer. Por así decirlo. El género como tal es un constructo social. Ok. Usted no aprendió o usted no creció desde el útero diciendo este ah, cuando yo crezca voy a jugar con carrito, ¿verdad? Porque yo soy hombre y los hombres no lloran y los hombres no, ¿verdad? Sí. Y las mujeres tienen que ser delicadas, tienen que tienen que jugar con Barbie, nunca pueden hacer esto o aquello, ¿sí? El género es un elemento social. De ahí lo otro que me dijeron, por ejemplo, de la identificación del sexo, eso tiene que ver porque si empezamos a ver todos los elementos a nivel de identidad, tenemos que tocar indiscutiblemente la identidad sexual, orientación sexual, entre otras cosas. Pero no me voy a meter a esos rollos. Aquí la masculinidad y la feminidad es lo que ustedes o lo que en ese momento cuando la prueba fue hecha, que era constituido apropiado para el género masculino y que era apropiado para el género femenino. Se fijaron en la primera, en la primera, en la primera pregunta que dice, me gustan las revistas de mecánica. A ver, Isaac, Rafael, que son los que tengo ahí a mano y que son los que estoy viendo, Alan, Anderson, Axel. Sí, me acuerdo de la pregunta y claramente tiene una intención de, tipo, las revistas de mecánica a nivel de cultura le interesarían más a los hombres que a las mujeres. Exactamente. correcto. Así como dice el compañero, perfecto, así como lo dice, más claro, no puede estar. Yo también cuando leí ese reactivo, yo también pensé en lo mismo. Dije yo, o sea, esta pregunta realmente puede ser que sea para un hombre o para una mujer. Entonces, dependiendo de lo que uno responde, digo, entonces yo le voy a poner, digo yo, falso porque no me gusta, pero también puede, a una mujer también le puede gustar, pero está más enfocado, uno pensaría que está más enfocada al término masculino, perdón, al género masculino. Exacto. Licenciado, pero harían también otras que como que quisiera ser cantante o algo de flores y cosas así, entonces también era como que. Ese tipo de ítems está asociado con este tema de género, pero les quiero decir algo, sí, recordemos que la segunda versión, que es la que nosotros estamos utilizando, viene de los ochentas. Entonces, ¿cómo ha cambiado de los ochentas al dos mil veinte? Sí, entonces pónganse a pensar, hay un documental en Netflix que se los quiero recomendar, muy bueno, buenísimo, que hablan acerca de la desigualdad de género, no sé si lo han visto que es como una serie de documentales que dice en pocas palabras, coronavirus en pocas palabras, el sexo. La mente también. La mente en pocas palabras. Se los recomiendo muchísimo. Me gustó ese documental porque empezaron a ver la desigualdad de, de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres como desde el año cincuenta, algo así. Entonces, empezaban a explicar, ¿verdad? Y luego empezaron a hacer notorio que, por ejemplo, en los sesenta, setenta, ochentas, la mujer no estudiaba realmente. La mujer se quedaba en casa, se hacía cargo de los hijos, ¿cierto? Este, cumplía las responsabilidades del hogar. Ahora, en el 2020, les hago la diferencia. ¿Cuántos hombres habemos acá? A ver, hay veinte conectados, incluyome uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. O sea, nosotros representamos más bien la minoría dentro de esto, cuarenta años después. Entonces, esta escala en específico, yo tengo un problema en el sentido de que no es, no es acertada nuestra actualidad. Esa es una de las grandes limitantes que tiene esta escala en específico. no la prueba, sino la escala en específico. Porque a mí ni se me ocurre de que, ay, qué emoción, me voy a meter debajo del carro a revisar qué es lo que tiene. Yo le meto gasolina y a veces agua. Y paren de contarlo. Porque no me atrae a mí ese tipo de cosas. Pero en los ochentas eso era algo masculino, ¿no? Eso era algo que los hombres hacen. ¿Se entiende? Sí, de hecho, en los setentas, estoy en un documental de Ted Bundy, pero la parte, el punto de vista de la pareja de él y todo esto, en los setentas fue que se empezaron a hacer las primeras protestas en Estados Unidos, en Utah, por cuestiones laborales y demás. Y más con ese fenómeno que había de tanto asesino en serie, también se peleaba por eso. Sí. Fíjense que yo les quiero invitar a algo. Son las 11.45, todavía me van a robar, vamos a llegar hasta las 11.50. Los quiero invitar a que empiecen a ver en Netflix y en otras plataformas documentales. Véanlo desde otra perspectiva. Sálganse y dejen de ver ya tanto Instagram y tanto Facebook Live de cosas que no le aportan a usted. Sálganse de ese nido y empiece a ver otras cosas. Entonces, ¿por qué quise poner tanto énfasis acá? ¿Por qué está? Esto no es, eso no mide un trastorno, ¿ok? Pero también está muy desactualizado y muy desfasado para las necesidades actuales, ¿ok? Y la última escala clínica, que es la de introversión social, habla acerca de personas y de rasgos de personalidad asociados con un locus de control interno y un locus de control externo. Lo que conocemos como personas introvertidas y personas extrovertidas, ¿ok? O sea, cómo interactúan con su medio, si les gusta interactuar con su medio, entre otras cosas. Dentro de las escalas existen lo que se denominan las escalas que generan una correlación estadística bastante buena y que también aparte de esto comparten muchas, comparten muchos reactivos, como por ejemplo, las tres escalas de hipocondriasis, depresión y de histeria conversiva se le llama la triada neurótica. O sea, son personas que aducen muchos síntomas físicos, que hay un cese del disfrute, hay una anedonia como tal de que el individuo no le gusta hacer las cosas que ya hacía anteriormente, entre otras cosas. Y por otra parte, las escalas de paranoia, psicastenia y esquizofrenia se denominan la triada psicótica. O sea, personas con características asociadas a la, por ejemplo, a las dificultades que pueden tener con respecto al contacto con la realidad, a tener dificultades de delirios, ideas de persecución, entre otras cosas. Y hay algunos autores que también incluyen la escala de hipomanía y se le llama la tetra psicótica a estos cuatro. No quiero que, no quiero que dejemos de ver esto porque aquí se basa mucho, se basa mucho lo que vamos a tener el examen de hoy, así que abran oreja. En la versión original se colocaron tres indicadores de validez, que era la escala uno, que es conocida como la escala de la escala no sé o no puedo decir, que es la cantidad de reactivos que el individuo no contesta o que contesta doble. De ahí la segunda que es la escala de mentiras o la escala L, ya vamos a ver cada una de ellas, y la escala F, que es como una medida de la desviación extrema o de contestación al azar, que es la escala F. En 1946 se agrega una cuarta escala, que es la escala K, que se conoce como una escala para agregar la corrección, o sea, agregar un poco un puntaje estadístico, porque se detectó que había muchas personas que cuando veían ciertos reactivos tendían a ponerse a la defensiva, y al ponerse a la defensiva trataban de dar a entender una muy buena imagen acerca de sí mismo. Ok, quiero saltarme estas partes, leanlo por su cuenta, esto es de la estandarización en México, pero me quiero ir hasta los últimos puntos, esas son las diferencias que existen, quiero irme hasta acá, porque después de esa primera, de ese primer elemento que a usted se le presentó en el MDP original, para la segunda versión se agregaron tres indicadores nuevos, ok, pero hagamos un repaso rápido, ok, la escala no puedo decir o no puedo contestar, es la cantidad de reactivos contestados dobles o reactivos omitidos, la escala L de mentira es, ustedes recuerdan un ítem en el cual le preguntaron a usted si había robado alguna vez, ¿verdad Nelso? sí, 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 le llamó la atención, ¿verdad? Sí, sí, es una cuestión de absolutismo detecta mentira, exacto, entonces, cuando nosotros vemos, vea, usted ha robado, tal vez no un hospital móvil, tal vez no recibió dinero del seguro social, pero ha robado algo, lo muerto, Lick, lo muerto, a veces a uno le pegan cuando andas en los trámites, cosas así, un chico, un dúo, un novio, una novia, lo que ustedes quieran pensar, entonces, la escala L no detecta, quiero que me entiendan por acá, la escala L no detecta si una persona es mentirosa o no, ¿ok? Lo que se le da a la persona es la oportunidad de aceptar fallas menores de su propia personalidad, como esta que les acabo de decir, yo no, ni le voy a bajar puntos porque me haya respondido verdadero si borró algo, ni va a ir a la cárcel por lo que se robó, ni va a ir un policía a hacer una revisión, no, es una falta menor de su propia personalidad y que usted al demostrar que la puede aceptar y que la integra dentro de sí mismo, entonces me dice a mí como evaluador que usted está dispuesto a aceptar esas fallas dentro de su propia personalidad porque una persona tenga una escala L alta en la prueba no quiere decir que es mentiroso o que miente en la vida real, es solamente que no termina de aceptar esa parte de sí mismo, ¿ok? ¿Estamos? Ok, es más la interpretación entonces. Exactamente, más que la acción como tal. La segunda escala que es, ahí es donde me cae súper mal las traducciones que hacen, F es infrecuencia, ¿ok? E infrecuencia le colocaron de esta manera porque ustedes se fijaron de que hay un montón de síntomas en toda la prueba que dice tengo dolor de cabeza constante, tengo náuseas constantemente, no puedo dormir y le da un montón de síntomas, ¿sí? ¿Se percataron de eso? Entonces, cuando una persona tiende a contestar que sí a todo esto, es, es contradictorio en el sentido de que dice que sí a todo, aunque quizás no lo tenga. Esto es muy frecuente, por ejemplo, en personas que tienen una escala de hipocondriasis alta. Entonces, es como, le voy a contar algo, mi suegra, yo me tomé la vez pasada, estaba en la casa de ella y fui, etcétera, etcétera, empezamos a hablar y le digo, por casualidad tiene una pastilla para el dolor de cabeza que me duele. Sí, me da una y ahí vamos a tomar una también. Entonces, las personas con este tipo de sintomatología no solamente tenemos que pensar como en enfermedades graves, sino en sintomatologías. Entonces, cuando una persona acepta y sale una puntuación muy alta en F, es porque el individuo dijo que sí a todo, es muy probable que dijo que sí a toda esta sintomatología. Pero es que hay preguntas que son confusas también y porque dice casi siempre no sé qué. Entonces, puede confundirse la persona al momento de contestar. Exacto. Recuerden todos estos elementos asociados con el tema de redacción de los ítems. ¿Ok? Y la cuarta escala como la escala, yo les digo como escalas titulares, porque estas están, ya les voy a decir por qué, mañana les explico por qué les digo como las titulares. Y la última escala que es la escala K de defensividad, que es cuando el individuo quiere dar así como una imagen perfecta de sí mismo. ¿Sí? O sea, trata de dar a entender que no tiene fallas, que es impecable, que es intachable. ¿Sí? Y por eso se presenta de esta manera. y para no robarles tanto tiempo más, voy rápido con estos últimos tres indicadores. La FP es la infrecuencia posterior, es exactamente lo mismo que infrecuencia, solo que esta va a medir en la segunda parte de la prueba. Infrecuencia llega aproximadamente hasta el reactivo 300, más o menos. Y FP va del 300 en adelante. ¿Ok? Pero mide básicamente lo mismo. Y en el caso de INVAR e INVAR, aquí es una diferencia muy importante, porque son ítems dobles. Mañana lo vamos a ver, no solamente es un ítem. Entonces, aquí se presentan pares de reactivos para que tienen un contenido muy similar. Por eso es que ustedes vieron que hay personas que me dijeron como, ¿hay reactivos repetidos? En esta prueba no hay reactivos repetidos. Hay reactivos opuestos. Eso sí hay. Como por ejemplo, me gusta el café y no me gusta el café. No es el mismo, no está repetido, pero sí son reactivos opuestos. Específicamente para estas dos escalas, INVAR e INVAR. INVAR me va a decir, solo permítame un segundito, permítame. Les comentaba de que esos reactivos especiales fueron diseñados para estas dos pruebas. Entonces, INVAR a mí me va a decir si la persona realmente prestó la suficiente atención para poder distinguir esas cosas así como muy, muy, como muy, como detalles muy pequeños. Porque si una persona con INVAR muy alta me va a dar a entender de que es muy probable que la persona haya contestado la mayor parte de los ítems de manera aleatoria. O sea que iba con un patrón incluso. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero, falso, falso, falso. Sí. Entonces, también tiene la capacidad de la prueba de poder detectar este tipo de patrones. y finalmente la última INVAR es la inconsistencia de respuestas verdaderas, pero también se conoce como inconsistencia de respuestas falsas. Porque lo que va a detectar aquí es si hay una puntuación muy alta en INVAR me va a decir de que el individuo contestó predominantemente verdadero. pero si hay una puntuación baja en INVAR me dice de que el individuo contestó predominantemente falso. ¿Se entiende estas estructuras? ¿Estamos? Sí, Lick. Sí, sí, sí se entiende. Sí, Lick. Como para sacar 100 en el examen, ¿verdad? De hoy. Esperamos. ¿Ok? Esperamos, Lick. Espera la patria. ¿No subió el video hoy? Yo creería que sí. Sí, yo creo que sí. Lick no subió el video de la clase pasada. Fíjese que es que he estado teniendo bastantes problemas con el internet. Ayer, bueno, solo le debo el de ayer, ¿verdad? Ahorita estaba subiendo, porque ayer anduve de para arriba y para abajo, entonces no tuve tampoco la oportunidad de subirlo. Pero ya dentro un ratito lo subo. ¿Estamos? Lick, una consulta. ¿De qué horas a qué hora va a tener el examen hoy en la plataforma? Este, a ver, no logré identificarlo. ¿Quién me estaba hablando ahorita? Lloida. Lloida. Va a estar de 8 a 9, ¿ok? Pero no va a ser la hora entera, ¿ok? Va a estar de 8 a 9, pero no recuerdo quién me dijo de que se iba a conectar más tarde. E Ingrid le dijo que se iba a conectar más tarde por el trabajo. Sí, yo, Lick. Entonces, igual usted va a tener la misma cantidad de tiempo, solo que para usted específico lo abro un poquito más tarde. Ah, ok. Gracias, Lick. Siempre nos vamos a reunirnos en Zoom, Siempre. Ya le voy a mandar un ratito el enlace de Zoom de hoy y el enlace de mañana. Está bien, Lick. Bueno, jóvenes, vayan a descansar, a estudiar, entre otras cosas. Nos vemos. Esta presentación no viene para el examen, ¿verdad? Solo la anterior, la de... La que tiene como un fondo de madera. Ahí es de donde salen la mayor parte de preguntas. Ok. La mayor parte. ¿Cuántas preguntas son? Ay, Jesús, qué cara. No acuerdo. 567, si no me equivoco. Sí, María. Toda la prueba. El examen. Por ahí, por ahí. Vamos, nos vemos un rato entonces. Bye, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick.